Bueno, la historia del Bayer Forward Farming comienza más o menos hace un año, donde Bayer tiene un gran desafío y está siempre trabajando para innovar en lo que es la agricultura y nosotros también tenemos como maniceros este desafío y esta oportunidad de poder encontrar casos muy bien. Y bueno, ellos buscaban también alguien que pudiese tener toda la cadena productiva y el maní nosotros realmente hacemos de la agricultura, que es nuestro recurso principal, el suelo, el cuidado del suelo, hasta llegamos a las góndolas del mundo con los productos, los paquetitos y generamos energía con un residuo que es la chala y hacemos ladrillos con otro residuo que es la ceniza que queda de la quema de la chala. Entonces bueno, era el ejemplo de economía singular, de toda la cadena productiva y creo que somos el match perfecto y acá estamos. Ivana, ¿y cuál es el desafío hoy, a partir de ahora? Yo creo que el desafío es, bueno, la agricultura regenerativa es fundamental, enfocada en maní y en otros productos también, y el desafío es estar siempre atento a lo que vaya surgiendo o adelantado a ser pioneros en lo que el futuro pueda demandar. Este proyecto es por cinco años y sabemos que va todo tan rápido que probablemente en dos años estemos hablando de cosas que hoy ni siquiera están en la agenda, pero la idea es estar y estar ocupándonos de las cosas que van sucediendo. Y creo que esto es plantar una semisita también para el futuro de generación. Muchísimas gracias. Gracias a vos por estar acá.